Hola, Grupo de Cuarto B. Mi nombre es Mónica Lisbeth Matagaona y me pueden llamar Maestra Mónica. El día de hoy trabajaremos con la asignatura de español en la práctica social del lenguaje número 6, que consiste en escribir un instructivo para elaborar manualidades. Considero que la mayoría de nosotros ha visto alguna vez un instructivo en algún lugar. Por ello, quiero hacerte estas preguntas. ¿Sabes qué es un instructivo? ¿En dónde has visto alguno? ¿Cómo se redactan los instructivos? ¿Para qué nos sirven? Espero que puedas reflexionar estas preguntas y recuerdes si alguna vez has visto un instructivo. A continuación te diré, ¿qué es un instructivo? En la presentación anterior ya viste que existen diferentes tipos de texto. Ahora hablaremos sobre los textos instructivos. Y te diré que son aquellos que indican los pasos precisos que se deben seguir para realizar alguna actividad o elaborar un producto mediante un conjunto de reglas claras y precisas. A continuación te mostraré algunos ejemplos sobre instructivos. Y te muestro dos ejemplos de cómo lavar tus manos. En uno vienen más pasos que en el otro y vienen un poco más de palabras. En el del lado izquierdo vienen nueve pasos, mientras que el del lado derecho solamente vienen cinco. Y ambos tratan de cómo lavarte tus manos. Espero que con esto ya recuerdes un poco más sobre si alguna vez has visto algún instructivo en algún lugar. Ahora ya sabemos lo que es un instructivo y te mostré algunos ejemplos. Entonces pasamos a ver sus características y te hablaré de cuatro específicamente. La primera es el desarrollo de procedimientos, que se encuentra compuestos por pasos. Y creo que tú ya sabes que un instructivo tiene pasos. La segunda característica es que un instructivo siempre va acompañado de ilustraciones o dibujos que van de acuerdo al tipo de instructivo que estás realizando o de acuerdo al tema. La característica número tres es que los verbos se escriben en infinitivo o en imperativo. Te recuerdo que los instructivos llevan pasos y estos pasos deben ser redactados correctamente. La cuarta característica es que se numera cada uno de los pasos y se debe respetar la secuencia cronológica. Porque si no lo hacemos puede ser que no podamos realizar la acción o armar algún objeto o que todo salga mal. Por ello es muy importante que se enumeren todos los pasos y se siga una secuencia. Espero que te haya quedado un poco claro las características. Ahora te hablaré de su estructura. En primer lugar tenemos el título. En segundo lugar tenemos los elementos. Y en tercer lugar tenemos los pasos. Así que ahora te mostraré algunos ejemplos para que identifiques cada uno de ellos. En este instructivo del lado izquierdo tenemos el título, que se habla de churros. Del lado izquierdo tenemos los elementos, que en este caso serían los ingredientes. Y en esta parte podemos visualizar los pasos. Y como ya lo hablamos, también pueden incluir ilustraciones o dibujos de acuerdo al tema que estás hablando. En el lado derecho tenemos un instructivo de cómo sembrar un árbol. Y aquí solamente podemos visualizar los pasos, el título y algunas ilustraciones. Espero que con esto puedas tener un poco más claro tu concepto. Tengo que aclararte que estos son algunos ejemplos de instructivos. No quiere decir que sean todos. Hemos visto instrumentos de todo tipo. Dentrodomésticos. Podemos seguir una serie de pasos para realizar una acción. Y como lo dice nuestro tema, podemos realizar una manualidad en casa a través de un instructivo. Anteriormente te mencioné que una de las características de los instructivos es que sus verbos al momento de redactar los pasos tienen que ser en infinitivo o en imperativo. Así que te digo, ¿cuáles son los verbos en infinitivo? Son todas aquellas palabras que terminan en ar, er, ir. ¿Y cuáles son los verbos en imperativo? Estos verbos se emplean para expresar mandatos u órdenes. Algunos ejemplos de verbos en infinitivo pueden ser comer, correr, reír, caminar. Y algunos ejemplos de verbos en imperativo pueden ser coma, beba, sostenga, entre otros. Así que para que te quede más claro sobre los verbos en infinitivo, en un instructivo, te presento aquí una receta de cómo realizar galletitas. Y en esta parte te presento algunos de los verbos que vienen en este instructivo, que son mezclar, agregar, unir, acomodar, retirar, despegar, apartar y dejar. Te mencioné anteriormente que los verbos en infinitivo terminan en ar, er, oír. Así que cuando las palabras en los pasos de un instructivo terminan en ar, er, oír, quiere decir que estás trabajando con verbos en infinitivo, que ya te lo mencioné hace unos segundos también. Espero que esté quedando un poco más claro. En este siguiente ejemplo te presento otro instructivo de cómo lavar bien tus manos. Y en este instructivo se presentan verbos en imperativo. Por ejemplo, humedezca, frote, sostenga y seque. Espero que te haya quedado un poco claro. Si tienes alguna duda, puedes preguntarme. O si bien, puedes navegar en tu internet y buscar un poco más información acerca de los verbos, para que recuerdes los verbos en infinitivo o en imperativo. El día de hoy, quiero darte las gracias por acompañarme en esta clase. Si tienes alguna duda con respecto a este tema, no dudes en contactar conmigo o preguntarle a tu maestro titular. Espero que este aprendizaje haya sido significativo para ti. Deseo que te encuentres muy bien en casa, tú y tu familia. Nos vemos en la próxima.